A un compa de gran escala La Alcala cuatro por cuatro en la que el viejo navega Siempre bien acompañado por si se arma la treta El Chemo, el Beto y sus primos con los cuernos bien alerta Mucha gente lo critica por ser muy atrabanjado Tomas piquenle la cresta, verán que salta este gallo Les ha partido la madre, aquel que lo ha traicionado Cuando se empieza de abajo, se disfruta la ganancia Una vez le dijo el jefe, me gusta como trabaja De ese día pa' adelante, verán como rola la lana Allá en la isla del padre, se oye el sonar de una banda Con rivales alterados, se le agarra la parranda Su abuelo que tanto adora, a Juanito también le canta Le sigue fiel a la santa, nunca lo ha abandonado Ni como tenerle miedo, si es la que lo ha acompañado Cuando realiza sus tratos, que todo siga ganando Se oye el zumbar de la blanca por toda la militar Patrullando su terreno para poder laborar Es el señor del ranchito, el cementado Juanito